Ok, último stream del día de hoy Estoy comenzando a pensar que capaz esto le va a dar malas señales a YouTube Y no va a recomendar mi contenido a nadie Pero capaz incluso en el mismo stream se me da por hablar temas que pueda yo reportar después Pero creo que teniendo eso de fondo ahí no va a ser muy buena idea, pero en fin A lo que va al stream Un momento, ya completa, cambio por acá Aliex, listo Dibujar Hace pues 5 días Ya sé cuánto que no dibujo Sí, hace 5 días Si yo no estoy streameando y no estoy dibujando Fuera de cámara no estoy dibujando De que fuera de cámara estoy O bien universidad Digna O ejercicio Muy pocas cosas hago fuera de cámara ahora Estando los fines de semana, claro Aunque capaz Voy a cambiarlo del banner y voy a poner stream diario No sé, yo haré que a Espero no quemarme antes de eso Acceso rápido Bueno, no, entonces es territorio Ah no, está en disco E Luego tengo que entrar a mi carpeta Busco el S Luego Photoshop Número 16 Puede ser A ver, que voy cargando el número 16 a ver qué va A ver de qué va No hay nada A ver, qué cosita puedo ir comentando Al menos por acá Bueno, sí Puedo comentar Bueno, puedo hablar Sobre mi experiencia en lo que voy Streameando incensantemente Incensantemente Diario Y más de un stream diario O sea A ver, contando hoy Pues Hoy día hubo Una hora y media de programación Una hora y media de lo que es Estudiando matemática Y este va a ser más Una hora de lo que es dibujando O sea Una hora próxima Entonces sería pues Cuatro horas Streameando No es mucho En comparación a otra gente enferma Que no tiene nada más en su vida Pero A ver Que también está el Y nada más Pero no Sí Sí Está bien Ay, no Dejé el celular Y al fondo A ver Un momento Espera Les dejo viendo Una mona china El disco Viendo una mona china En lo que voy por el celular ¡Bum! Ok, volví A ver Eh Todo esto lo hago Estoy hablando esto Porque Hay que abrir el Photoshop Si no No vendría a dar cuenta A ver Ah Candendario Calendario Calendario Ok Un día miércoles Mañana O sea Yo recién Estoy Libre Entre comillas A las Dos y media Y eso que Salgo del link A las dos Y me doy como Media hora Entre para comer Alistar cosas Para el streaming Una otra cosita Que tengo que hacer Ahí estoy Programando El evocardio El piano No No quiero dejar el piano Si o si Le estoy intentando Buscar un tiempo Para practicar Aunque sea Una hora y media Interdiario No sé Tengo que ver Eso también Es que El fin de semana También hay Como Un rango De tiempo libre Y creo que puedo Poner ahí Lo del piano Pero eso sí Diariamente Sí o sí Tiene que estar Programación Ejercicio Y Bueno Un poco más De inglés Debería darle Impuncho También También siento Que mi cabeza Se está cansando Bastante Porque La mayoría De contenido Ahora que consumo En YouTube Lo estoy intentando No sé Ni inglés Mi disco Está que explota Pero bueno Programación Programación Igualmente También está El dibujo digital Está más o menos Casi todos los días Bueno Sí o sí Voy a hacer un video Sobre mi horario Me gustaría Para Bueno A nadie Le va a importar Pero Siento que Me ayudará Más a mí Que Como contenido Para Bueno Con las sigmas Y abre El papel Así es que Vamos A libre Fájate Bien Esa Se ha ido A ver Eso no Yo odio Cuando no cargan La pantalla Del Photoshop Gracias Gracias Abre pinteres El lapicito Bueno Aunque sea 40 minutitos Acá dibujando Un ratito Primero quiero calibrar La mano Porque voy Porque voy a estar Más Tieso Que Otro Otro Layer Cinco días Bueno Cinco días Sin dibujar Naida de Naida No es que tenga También una gran Skill Como para Estar ahí En plan Cinco días Pero igual Ah Le quise hacer un círculo Y vieron lo que salió Hola ¿Por qué no me salen los círculos? ¿What? Uy Te juro que No es bait O sea No me salen los círculos Quiero pensar Que es la punta Y no es mi mano Como que Está raro El pincel Tiene Muy poco delay O no sé Ah Es mi mano Es mi mano Debe ser mi mano ¿Qué? 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 Siente rarísimo No poder dibujar una mano Me estoy poniendo nervioso Una mano, un círculo Ok, ok, volvió Volvió, volvió, volvió Se calibró la mano Creo, no sé No, 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 falsa la arma Dios, no Voy a abrir otro layer ¿Por qué estoy con lag? No es Dios santo Se mueve esta vaina Y el otro se lajea ¿Qué está pasando? Todo se está lajeando Quiero hacer una línea Y no me dejo Pero ¿por qué salen panzón? Pan pancita Salen aplastados Es como que Mi mano no Nada, nada Pido otro ya Estoy cansado De que te lajean Eso Que va con la Un fastidio Cuando hago con las cosas Con laje es un fastidio horrible ¿Verdad? Yo debería estar bocetando Imágenes de Pinterest Y debería estar acá Esperando a que se digne Funcionar el programa De los huevos No labro cinco días Y se va el demonio Ah, qué rabia De verdad Qué rabia De verdad Hasta se lajea Lo ve Eso No tiene ni sentido ¿Por qué se lajea Lo ve Si vos estás así No quiero hacer nada Nada, entonces Iba a estar así La PC Por... No quiero hacer nada No quiero hacer nada Gracias por ver el video. No es nada, voy a hacer exageraciones al revés. ¿Por qué se va para el otro lado? No entiendo qué está pasando hoy día. Es como si la punta estuviera rara. Es como si la punta no dejara avanzar para otro lado. No. No. No me da mucha pena. No. Que agonización. Que sufrimiento. Que martirio. Que tortura. que no entiendo por qué sale así vivió o sale así y normal hacia un círculo ya perfecto la vaina y 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 yo pensé que no estaba tan fregado y de hacerlo contra el relogio salen con un efecto raro y 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 por cierto al menos recuerdo algunos ejercicios de o se llama de soltura de mano no estaría en plan ay dios mío ahora que hago no nada solo volver a practicar círculos, líneas formas geométricas o menos repetir esto ni siquiera una forma geométrica puedo hacer me y me me y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.